Roberto, quiero recordar contigo algunos momentos espectaculares de tu carrera pugilística. Quiero que veamos un poco el video. Oye, igualita que te le... Le pido a la directora, mira qué tremendo, ¿no? ¿Contra quién es eso no acaba? Ese es con... David Moore. Con David Moore, un grande también del boxeo mundial. Sí, correctamente. ¿Esa pelea es por el título? Sí, por el título mundial. Este es con Sugar Ray Leonard. Esta es la primera pelea con Sugar Ray Leonard en el Estadio Olímpico de Montreal. Correcto. Si no me ponga la mala, ponme la buena, ponme la buena. Esa es la buena. ¿Esta es la pelea más importante en la vida de Roberto Manu de Piedra Durán? ¿Es el triunfo más importante? No, porque esto para mí no fue muy gran importante. Lo más importante para Roberto... Mira, mira, mira. Qué lindo soy yo, ¿verdad? Lindo, lindo. Mira qué hombre. Mira qué hombre, no la porquería de mi amigo. ¿Héroe nacional en Panamá? Correctamente, así es.